¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¿Qué acaba de hacer Iván Martín? ¿Qué se acaba de inventar Iván Martín? ¿Qué ha pasado por la cabeza del 23 de Girona para dejar esta obra de arte por el camino?